Música Confieso te soñé y yo también te amé Que de día y de noche te besaba Que la luna te alcancé Que una flor te regalaba Y que poco a poco te metías en mi alma Que sufrí tanto por ti Que lloraba sin parar Y que mis ojos partían tu manantial Y que conocí el amor a través de tu piel Y que volaban corazones de papel Te soñé, te soñé Música 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 Música